¿Qué está sucediendo con nuestros jóvenes cristianos hoy en día? El enemigo ha perfeccionado sus tácticas, empleando métodos sutiles pero poderosos para atraparlos. Lo más alarmante es que muchas iglesias, en lugar de enfocarse en la salvación de las almas, están utilizando estrategias diseñadas para simplemente entretener a los jóvenes. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Nuestros jóvenes realmente conocen a Dios o solo están siendo entretenidos? En este video vamos a desvelar la realidad que muchos no quieren ver, el peligro inminente al que se enfrentan los jóvenes que viven bajo engaños, siendo arrastrados hacia la condenación. No conocen a Dios, sino que son entretenidos con un falso evangelio y una falsa esperanza. Este contenido es crucial, ya que arrojará luz espiritual sobre cómo identificar si estás en un lugar que verdaderamente enseña el evangelio de Cristo, o si solo estás siendo distraído por un espectáculo. Sin lugar a dudas, está surgiendo una nueva generación. Algunos la consideran la generación que conquistará el mundo para Cristo, mientras que otros la ven como una generación superficial, incluso denominándola generación Z. Sin embargo, lo que es indiscutible es que nuestros jóvenes que asisten a las iglesias están enfrentando una problemática significativa. Tienen una perspectiva diferente del evangelio, una que a menudo se aleja de las enseñanzas fundamentales de la fe. En lugar de un compromiso profundo y transformador con Cristo, muchos se sienten atraídos por un evangelio diluido que pone más énfasis en la comodidad y la cultura popular que en la verdad bíblica. El peligro radica en que, al adoptar esta visión superficial, pueden caer en una falsa esperanza que los lleve a creer que simplemente asistir a la iglesia o participar en actividades sociales es suficiente para su salvación. En este contexto, la iglesia se convierte en un club social en lugar de un lugar de encuentro con Dios y un espacio de transformación espiritual. Esta mentalidad podría llevar a una fe frágil, incapaz de resistir las pruebas y desafíos que vendrán. Es crucial que como iglesia volvamos a las raíces del evangelio, guiando a nuestros jóvenes hacia un entendimiento auténtico y sólido de la fe cristiana, para que puedan experimentar una salvación verdadera y duradera. Ahora bien, la Biblia nos revela un hecho histórico que llama nuestra atención. Leamos el libro de Jueces capítulo 2, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. El ciclo de decadencia y renovación espiritual se inició con la muerte de la generación que había conquistado la tierra prometida, dando paso al surgimiento de una nueva generación de israelitas. Esta nueva generación se apartó de la dedicación recta de sus padres, y como resultado, se distanció de una relación personal con el Señor. Este fenómeno es un recordatorio significativo de cómo, tras el fallecimiento de una generación fiel, emergió otra que no conocía a Dios, ni las obras que él había realizado en favor de Israel. Este hecho histórico puede ser contrastado con la realidad contemporánea. Al igual que en la época de Jueces, hoy estamos observando cómo una nueva generación de jóvenes se desarrolla sin un verdadero conocimiento de Dios, ni de su palabra. En este contexto, las verdades espirituales y las enseñanzas de generaciones anteriores son percibidas como obsoletas o pasadas de moda. El problema surge de que muchas iglesias han transformado su enfoque, pasando del discipulado a la búsqueda del entretenimiento, lo que desvía a los jóvenes del verdadero evangelio. Esta situación plantea serios desafíos para la transmisión de la fe y la formación espiritual en la actualidad, destacando la urgencia de un enfoque renovado en la educación y el discipulado de los jóvenes dentro de la iglesia. De hecho, aquí es donde surge la desviación de los jóvenes, debido a las falsas doctrinas que muchos pastores y maestros presentan con el fin de retener a la juventud. Esto ha dado lugar a un evangelio completamente distorsionado. En la actualidad, las redes sociales y los medios de comunicación están inundados de estas enseñanzas erróneas. Por esta razón, la advertencia de Jesús, en Mateo capítulo 7, versículo 15, es crucial. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En los lugares donde se enseñan las estrictas demandas del verdadero discipulado, surgen falsos profetas que abogan por la puerta ancha y el camino fácil. Estos individuos diluyen la verdad y simplifican las exigencias del evangelio. Por esta razón, podemos observar a muchos predicadores permisivos que llevan a los jóvenes a alinearse con el mundo y a sucumbir a los placeres de la carne, fomentando la idea de que quienes cuestionan sus enseñanzas son simplemente legalistas. Como alguien ha dicho, algunos van a la iglesia para cerrar sus ojos y otros para ver los vestidos y trajes que llevan los demás. En otras palabras, no van a la iglesia para escuchar una enseñanza sana. No quieren escuchar la palabra de Dios, quieren un sustituto. Cierto pastor ha dicho, los jóvenes quieren entretenimiento religioso por parte de artistas creyentes, para que los diviertan. En el día de hoy, nos gusta mucho lo novedoso en la iglesia. Películas emocionantes, desfiles, música alegre, luces de colores, etc. El hombre que sencillamente abre la Biblia y comienza a hablar de principios bíblicos, de lo que se debe o no hacer, cómo debemos vivir o cómo no debemos vivir, todos comienzan a gritar, legalista, y es rechazado, mientras que los predicadores religiosos superficiales llegan a ser célebres. Estimado oyente, es muy peligroso estar en una congregación donde el predicador simplifica el mensaje del Evangelio y lo reduce a algo superficial, sin exigir a sus oyentes una vida en santidad y apartada del mundo. Es por ello las consecuencias fatales de seguir a un falso maestro. Ahora bien, muchas iglesias han adoptado el entretenimiento como su principal estrategia para atraer a los jóvenes, influenciadas por las enseñanzas de falsos maestros. A medida que la cultura contemporánea avanza, las congregaciones enfrentan el desafío de mantener la relevancia y la conexión con una generación que busca experiencias significativas. Históricamente, las iglesias han sido lugares de enseñanza y discipulado profundo, donde se valoraba la doctrina y la formación espiritual. Sin embargo, en las últimas décadas, ha habido una notable evolución en el enfoque de muchas congregaciones hacia los jóvenes. Este cambio ha sido impulsado por factores como la creciente competencia con otras formas de entretenimiento, como la televisión, música, el cine y los videojuegos, que han capturado la atención de la juventud. Para mantenerse relevantes, algunas iglesias han optado por transformar sus servicios en eventos más atractivos y divertidos, relegando la enseñanza bíblica a un segundo plano. A lo largo de este cambio, hemos visto ejemplos concretos de iglesias que han reemplazado los sermones profundos por conciertos, noches de juegos, actividades lúdicas y eventos sociales. En lugar de ofrecer enseñanzas profundas sobre la palabra de Dios, estas congregaciones se centran en crear un ambiente festivo y entretenido. Por ejemplo, algunas iglesias organizan conciertos de música contemporánea, mientras que otras realizan eventos temáticos que priorizan la diversión y la interacción social. Esta estrategia, aunque efectiva para atraer multitudes, plantea preguntas sobre la profundidad del compromiso espiritual que se está cultivando en los jóvenes. ¿Qué joven no disfrutaría estar en esos lugares donde se les entretiene? Algunas iglesias afirman que a nuestros jóvenes les gusta el reggaetón y que hay que permitirles seguir las modas. Se dice que no les gusta la oración ni el ayuno, y por eso no les exigimos que participen. Además, hay quienes argumentan que no debemos hablarles con firmeza, porque podrían irse, y que eso se debe a que no hay amor. En este contexto, muchos jóvenes adoptan una vestimenta y actitud mundanas, alejándose de los valores cristianos y, en consecuencia, de su relación con Dios. La advertencia del apóstol Pablo, en 2 Timoteo 4, 3-4, se convierte en un faro de luz en este contexto. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Aquí comenzó diciendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Nos preguntamos si nuestra sociedad contemporánea no habrá llegado a ese momento. Aunque estamos sorprendidos y agradablemente abrumados por el número de personas que en el día de hoy están escuchando la enseñanza de la palabra de Dios, comparado con la población total, ese grupo representa un porcentaje pequeño. Hay relativamente pocos miembros de iglesias que toleran la enseñanza de una sana doctrina. Realmente, no la quieren oír. Y entonces, ¿qué desean? Dice aquí que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Aquí queremos compartir lo que dijo el Dr. Vincent en uno de sus estudios sobre esta frase. Esto quiere decir que ellos invitarán a un gran número de maestros. En los periodos de fe inestable, de escepticismo y de una especulación meramente curiosa, en asuntos de religión, toda clase de maestros se amontonarán como los enjambres de moscas en Egipto. La demanda crea la provisión. Los oyentes invitan y modelan a sus propios predicadores. Si la gente quiere adorar algún becerro, fácilmente se puede encontrar a un ministro especializado en adoración de becerros. Esto es realmente cierto en nuestro tiempo. Alguien ha dicho que el púlpito de nuestra época es como una caja de resonancia que simplemente le dice a la gente lo que ésta quiere oír. En cuanto a la comezón de oír, la palabra comezón es rascar, hacer cosquillas. Tienen comezón de oír, diferente doctrina. Muchos quieren enseñanza que les dé paz y tranquilidad de conciencia, pero al mismo tiempo que permita que sigan satisfaciendo los deseos de este mundo. Quieren la enseñanza que cause placer a sus oídos. Quieren enseñanza agradable, aduladora, que hable de deberes fáciles y que tolere sus pecados. No quieren ser reprendidos, sino lisonjeados y adulados. No quieren oír de la cruz que deben llevar, ni de la abnegación de sí. No quieren despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. Por esta razón es que muchos buscan predicadores conforme a sus propias concupiscencias. Y lo más triste de esto es que siempre habrán maestros que están dispuestos a rascar o hacerle cosquillas en las orejas de la gente. Es decir, enseñarán lo que la gente quiere escuchar. Como dice el profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 9, como el pueblo, así será el sacerdote. Es decir, el pueblo rebelde solo quiere escuchar a los maestros que son como ellos. En Isaías capítulo 30, versículos 10 y 11, también leemos, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Dios quería que se documentara el rechazo de Judá a su mensaje y a sus mensajeros. Judá quería escuchar a los profetas y a los mensajeros de Dios, pero no querían escuchar la verdad de ellos. Querían religión, pero no querían que el Dios viviente del cielo tuviera una presencia real en sus vidas. Notemos lo que dice el texto, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. El problema que Dios confrontó en Judá, no terminó en los días de Judá. Pablo describe la misma clase de corazón en segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Estimado oyente, este versículo es un llamado de atención para todos los cristianos, pues nos alerta sobre la llegada de un tiempo en el que las personas no podrán soportar la sana doctrina. Esta es una profecía de cómo algunos buscarán maestros que se adapten a sus propias pasiones en lugar de buscar la verdad. Es importante entender el significado de la sana doctrina. Esto se refiere a las enseñanzas verdaderas y fundamentales de la fe cristiana que se encuentran en la Biblia. Las Escrituras son la base de nuestra fe, y si abandonamos estas enseñanzas, estamos en peligro de apartarnos de la verdad y abrazar doctrinas falsas. En nuestra sociedad actual, es común ver una tendencia de las personas a rechazar la verdad y seguir creencias que se ajustan a sus propias convicciones. Por ejemplo, algunos cristianos suelen elegir iglesias que no les desafían a crecer espiritualmente y prefieren ignorar las enseñanzas que les incomodan. La programación de muchas iglesias refleja esta dinámica, donde se seleccionan mensajes agradables y superficiales, en lugar de enfrentarse a las profundas verdades bíblicas, que pueden ser desafiantes pero necesarias para el crecimiento espiritual. Al centrarse en el entretenimiento, los jóvenes pueden ser distraídos de las enseñanzas profundas y necesarias para su desarrollo espiritual. La búsqueda de experiencias divertidas puede llevar a una fe superficial, que no proporciona las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de la vida cristiana. Esto puede resultar en un vacío espiritual que a largo plazo, perjudica la conexión de los jóvenes con Dios y su capacidad para vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Por esta razón, resulta poco creíble considerar a los jóvenes mundanos y superficiales como verdaderos cristianos. Ahora bien, el falso Evangelio propugnado por maestros engañosos se presenta de diversas formas entre los jóvenes. Para definir este concepto, es fundamental entender que un falso Evangelio es aquel que promete prosperidad, bienestar y éxito sin exigir arrepentimiento, obediencia o una vida en santidad. Apreciado oyente, es crucial que contrastes el Evangelio de estos falsos maestros con el verdadero Evangelio. Mientras el falso Evangelio se enfoca en una vida de placeres y gratificaciones inmediatas, el mensaje del Evangelio verdadero incluye la llamada al arrepentimiento y a una vida transformada por Cristo. Este verdadero Evangelio nos invita a un compromiso profundo con Dios, donde la transformación interna y la dedicación a vivir conforme a su voluntad son fundamentales. Leamos Gálatas capítulo 1 versículo 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un Evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Estos versículos se utilizan para enfatizar la seriedad de predicar un Evangelio diferente al de Cristo, discutiendo ejemplos contemporáneos de predicadores o movimientos que promueven un Evangelio de prosperidad o de amor sin verdad, lo que demuestra cómo estas enseñanzas desvían a los jóvenes. Mensajes como, descubre el campeón que hay en ti, mata tus gigantes, eres un héroe, eres un príncipe, y el poder está en ti, son ejemplos claros de un enfoque centrado en el ser humano. Este tipo de enseñanzas promueven la idea de que la verdadera fuerza y éxito provienen de uno mismo, ignorando la necesidad de una dependencia genuina de Dios y de su poder transformador. En lugar de enfatizar el arrepentimiento, la humildad y la obediencia a la palabra de Dios, estos mensajes se enfocan en la autoafirmación y el empoderamiento personal, lo que puede llevar a una fe superficial que no se basa en los principios del Evangelio verdadero. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 al 6, leemos, Dios, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. El contenido de la exhortación del apóstol Pablo no estaba adulterado. Pablo no suavizó el mensaje del Evangelio, no lo modificó para adaptarlo a grupos diferentes. Una de las cosas que nos desconcierta a veces es que algunos presentan un buen mensaje del Evangelio en un lugar, y luego van a otro, donde también deberían presentar un mensaje claro del Evangelio, y sin embargo, no ocurre así. Es como si trataran de adaptarse a un nuevo contexto, hasta el extremo de alterar básicamente el contenido de su mensaje, para que no resulte molesto u ofensivo a sus oyentes. Está claro que este no era el caso del apóstol Pablo, porque su presentación del Evangelio era siempre clara y directa, sin ocultar ningún aspecto del mensaje, indiferentemente del grupo de personas a quienes se dirigía. Y en el versículo 3 vemos también que el apóstol continuó aclarando sus intenciones, diciendo, ni fue por engaño. No usó con ellos métodos erróneos. No rebajó sus normas para acomodarlas a los prejuicios y pasiones de la vieja naturaleza humana. Él no buscaba complacer a la naturaleza pecaminosa de las personas. Todo aquel que expone y enseña la palabra de Dios, necesita interrogarse a sí mismo sobre si lleva a cabo su obra por engaño, manipulación u otros motivos impuros. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Debemos revisar nuestros propios motivos. ¿Estamos haciendo todo lo que podemos para difundir la palabra de Dios de la forma más efectiva posible? Pablo habló aquí de la aprobación de Dios sobre su ministerio. Estaba diciendo que no era un principiante. No estaba procurando complacer a la gente, ni intentaba ganar popularidad de que su nombre fuera famoso. Cuando predicaba, no estaba pendiente ni tratando de averiguar lo que la gente pensaba de él, sino más bien lo que Dios pensaba de él. Pablo nunca buscó una posición elevada para recibir honores ni títulos honorarios. Sus motivos, como ya hemos destacado, eran puros. Cuando un siervo de Dios siente el ministerio de esta manera, vive y actúa bajo la prioridad de honrar el nombre de Cristo y de influenciar a los demás para que hagan lo mismo. Mucho de nuestro cristianismo está basado en clichés que leemos en las camisetas cristianas. Mucha de nuestra cristiandad viene de compositores de canciones y no de la Biblia. Mucho de lo que creemos es dictado a nosotros por la cultura y no por la Biblia. Encontramos que el aborto en la iglesia es tan prevalente como lo es afuera en el mundo. Encontramos que el divorcio es igual de prevalente. Encontramos que la inmoralidad, lo sabes tan bien como yo, hay jóvenes ahora que están practicando inmoralidad y aún así alaban a Dios con el mismo aliento. Hay jóvenes que consumen drogas y aún así asisten al grupo juvenil, creyéndose satisfechos, creyéndose salvos y nadie les dice nada. Amigo oyente, una de las cosas que debes entender es esta, tu mayor amigo es aquel que te dice la mayor verdad. En América nos hemos vuelto tan susceptibles que nadie nos puede refutar, nadie nos puede decir que estamos equivocados. Y los ministros y líderes por igual se han creído esta mentira. No queremos ofender, queremos ser amigables con los que buscan. Lo que necesitas comprender es que solo hay uno que busca y su nombre es Dios. Y si quieres ser amigable con alguien en tu iglesia, debes ser amigable con Dios y debes preocuparte más por la gloria de Dios que por las actitudes de los hombres. Pero otra cosa que debes entender es que la persona que más te ama te dirá la mayor verdad. Una de las más grandes marcas que distinguen a un falso profeta es que siempre te dirá lo que quieres escuchar. Él nunca aguará tu fiesta, te pondrá a aplaudir, te pondrá a brincar, hará sentir que te marees, te mantendrá entretenido y te mostrará un cristianismo que hará que tu iglesia parezca un parque de diversiones de Jesús y te mantendrá tan entretenido que nunca tratará con asuntos grandes como estos. ¿Está Dios trabajando en mi vida? ¿Estoy creciendo en santidad? ¿De verdad he vuelto a nacer? Apreciados oyentes, les invito a prestar atención a los mensajes de predicadores de renombre. Al hacerlo, podrán darse cuenta de la naturaleza de su mensaje y cómo éste se presenta. Estos predicadores, conocidos por su influencia en el mundo cristiano, a menudo comparten enseñanzas que se centran en temas como la prosperidad, el empoderamiento personal y la autoafirmación. El falso evangelio crea en los jóvenes una falsa esperanza, fundamentada en promesas vacías de éxito, prosperidad y bienestar sin sufrimiento. Esta ilusión puede llevar a la desilusión y al alejamiento de la fe cuando las promesas no se cumplen, arrastrando a muchos hacia el infierno. En una ocasión, me quedé estupefacto al enterarme de que algunos jóvenes en cierta iglesia estaban organizando pijamadas dentro del templo, donde colocaban sus carpas, veían películas y compartían experiencias, pero no dedicaban tiempo a buscar a Dios. ¡Esto es ridículo! Ahora bien, seguir un falso evangelio conlleva graves peligros espirituales y eternos, ya que impide la verdadera transformación espiritual que ofrece el evangelio auténtico, dejando a los jóvenes vulnerables al pecado y sin herramientas para crecer en santidad. Además, esta senda puede llevar a la condenación eterna, tal como advierte Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 21, donde señala, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se pueden encontrar ejemplos reales de personas que han sufrido espiritualmente por seguir un evangelio distorsionado, incluyendo testimonios de quienes han dejado la fe debido a la desilusión. Apreciados oyentes, y especialmente ustedes, jóvenes, les insto a que no sigan un evangelio barato que justifica vivir como ciudadanos del mundo. Es crucial que reflexionen sobre las enseñanzas que están recibiendo y sobre cómo éstas afectan su vida espiritual. Escuchar música que promueve valores cuestionables, como el reggaetón y el rap, entre otros géneros que a menudo van en contra de los principios de Dios, no solo puede alejarles de su propósito, sino que también no agrada a Dios. Busquen un camino que honre su fe y les lleve a una vida que refleje la verdad del evangelio auténtico. Ahora bien, conocer a Dios personalmente es fundamental para evitar el engaño del falso evangelio, ya que implica una relación íntima y transformadora con el creador, más allá de simplemente saber acerca de él. En Juan capítulo 17 versículo 3, destaca que la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo, lo que constituye el núcleo del evangelio verdadero. Este conocimiento se logra a través de prácticas como la oración, el estudio bíblico y la comunión con otros creyentes. Incluir un testimonio personal de un joven que, al conocer verdaderamente a Dios, evitó ser engañado por doctrinas falsas, puede ilustrar aún más esta verdad. Un consejo final, identifique una iglesia que enseña el verdadero evangelio. Es fundamental equipar a los hermanos con las herramientas necesarias para discernir si una iglesia está enseñando el verdadero evangelio. Para ello, es importante reconocer ciertas señales que indican la fidelidad de una iglesia al evangelio. Entre estas señales se encuentran la enseñanza bíblica sólida, que profundiza en la palabra de Dios y la aplica a la vida cotidiana, la presencia de frutos del Espíritu, que reflejan el carácter de Cristo en la comunidad y la centralidad de Cristo en todas las actividades y doctrinas, asegurando que él sea el enfoque principal de todo lo que se hace. Una comparación clara entre una iglesia que se dedica al entretenimiento y otra que se centra en la enseñanza del evangelio es crucial para entender estas diferencias. Por ejemplo, una iglesia orientada al entretenimiento puede priorizar eventos sociales y actividades superficiales que no fomentan el crecimiento espiritual, mientras que una iglesia fiel al evangelio se enfoca en la edificación de sus miembros a través de estudios bíblicos profundos, disipulado y oración. Esto se respalda con Mateo capítulo 7 versículo 20, donde Jesús enseña que, por sus frutos los conoceréis, recordándonos que podemos discernir la fidelidad de una iglesia al evangelio a través de su impacto en la vida de los creyentes. Asimismo, es vital que los jóvenes y sus padres evalúen sus propias congregaciones para determinar si están recibiendo una enseñanza sólida o simplemente siendo entretenidos. Este proceso de evaluación les permitirá tomar decisiones informadas sobre su vida espiritual y el lugar donde adoran. Además, los padres y líderes espirituales deben asumir un rol proactivo en guiar espiritualmente a los jóvenes. Es importante que los padres no deleguen por completo esta responsabilidad a la iglesia, ya que son ellos quienes tienen el mayor impacto en la fe de sus hijos. Leamos Proverbios capítulo 22 versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este versículo resalta la importancia de instruir a los niños en su camino espiritual, asegurando que, aun cuando sean mayores, no se aparten de esa enseñanza. Los líderes de la iglesia también tienen la responsabilidad de reexaminar sus métodos y enfocarse en enseñar la verdad del evangelio, incluso si esto puede resultar menos popular o más desafiante en un entorno que a menudo valora el entretenimiento sobre la enseñanza. La disposición para enfrentar estos retos puede tener un impacto duradero en la vida de los jóvenes. Por último, incluir testimonios y ejemplos prácticos es esencial para reforzar los puntos discutidos. Compartir historias reales de jóvenes que han sido rescatados de las garras del falso evangelio y han encontrado el verdadero camino puede inspirar y motivar a otros. Asimismo, presentar ejemplos de iglesias que han transformado su enfoque de entretenimiento a una enseñanza bíblica sólida demuestra cómo este cambio puede impactar positivamente a los jóvenes y ayudarles a crecer en su fe. Estos testimonios, junto con versículos que respaldan la idea de transformación espiritual y el poder de la verdad bíblica, pueden ofrecer un mensaje poderoso sobre la importancia de identificar y seguir una iglesia que enseñe el verdadero evangelio. En un mundo donde las distracciones son abundantes y las enseñanzas del evangelio auténtico son a menudo distorsionadas, es crucial que tanto los jóvenes como sus padres y líderes espirituales se mantengan alerta y comprometidos con la verdad de la palabra de Dios. La búsqueda de una iglesia que enseñe el verdadero evangelio no sólo es una cuestión de elección congregacional, sino una necesidad espiritual que puede determinar el destino eterno de cada individuo. Al reconocer las señales de una enseñanza sólida y fiel, y al discernir las tácticas de entretenimiento que pueden alejar a los jóvenes del verdadero discipulado, podemos proteger nuestras comunidades de la influencia de falsos evangelios que prometen prosperidad y bienestar a cambio de una fe superficial. Que esta reflexión nos impulse a actuar con discernimiento y amor, buscando siempre lo que edifica y glorifica a Dios en nuestras vidas y en nuestras comunidades de fe. Y así llegamos al final de este video. Gracias por ser parte de nuestro canal. Dios te bendiga abundantemente. Hasta un próximo video. Gracias por ver el video.